Nos encontramos con Sojoyá en el Complejo Santa Rosa y nos dijo que lo que ha dicho Egüencito, y él tiene su propia versión, él nos va a decir por qué sacó a Egüen de la promotora. ¿Cómo estás Sojoyá? Buenas noches. ¿Qué pasó? Cuéntame. Bueno, mira, Egüencito es el responsable. ¿Y responsable es Egüencito? Hacía contratos a las patas, y los contratos no cumplían. Aquí la caída presente dice que el contrato ya se terminó, no, es... ¿Está elegido? ¿Vas a denunciar o algo? No, no, es... ¿Cuánto tiempo falta para que cumpla el contrato? Tres años. ¿A tres años, o así seguido? Tres años. ¿Él renunció a una carta o te dejó nomás? A Sirva le dejó. ¿Abandonó? ¿Qué le puedes tú decir al Egüencito? ¿Qué reflexión para que regrese o ya también está jugando tu artista ya? En donde todos los guiatos... ...paldiendo... ...jugar patices de bienes... ...a discípulos de la nación y de internacionales... ...un equipo como un político... ...de huelguien... ...ahí estamos... ...con este equipo de sonido... ...el día sacó todos los lincos de la raya... ...y limpió... ...y en cuenta de aquí el caso... ...y que ustedes hermanos dominicanos... ¿Cuántos años trabajaste con el huencito? ¿Cuántos años trabajaste con el huencito? ...en que este es... ...no es tan tan frustrado... No es fácil llevar a un artista tampoco, ¿no? ¿Cuánto has invertido en dinero, pobrebocito? ¿Cuánto? 30.000, 40.000, 50.000 Ya, sufriré, vamos a conversar en otro porque ya no haya mucha bulla Estamos ahorita en los balías, ¿no? Estás brindando con tu compadre Ah, también, por favor Ja, por el niño que era bueno Ah, ya, maestro, ya sabe, buencito Para la próxima, como yo iba a decir, más verdades sobre ti Claro, maestro